Bueno, Iván apareció algo de lo que les habían robado aquí en la agencia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Sí, sí, apareció el auto, como todos sabemos, la máquina con da dinero, la documentación y bueno, nada más. Bien, ¿lo otro no apareció? No. ¿Qué más le habían robado, Iván? Dos computadoras, dos celu, billeteras, llaves, nada más. ¿Nada de eso apareció? No. Con la preocupación, obviamente, del caso por la desaparición de eso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y tienen expectativas de que aparezca o ya lo dan como perdido? Está todo en manos de la policía, la verdad que, ojalá, vamos a ver. El joven que atendía la consejera está bien, se pegó el susto de su vida. Sí, sí, de salud, todo bien, un susto nada más. Bien. ¿Tenían cámaras de seguridad? Están las cámaras de seguridad, sí, sí. Bien, ¿y quedó registrado el momento del robo? Está todo registrado, lo que sí, bueno, no se puede identificar más que la contextura y la altura, porque estaban encapuchados, con máscaras, no se veía nada. Ya habían entrado la consejera encapuchados. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que llovía ese día también, así que aprovecharon la situación también. La última. Qué bueno que apareció toda la documentación, porque me imagino que eso genera mucho incordio en la realización nuevamente del trámite. Sí, 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 ni habla, ni habla.